Hola, ¿qué tal? Hoy, barritas crujientes de chocolate y caramelo. Vamos a empezar haciendo una base crujiente con arroz inflado de chocolate y chocolate deletido. Mezclamos muy bien los dos ingredientes. Vamos a usar este molde. O uno parecido que tenga forma de barrita. Repartimos la mezcla. Y con una cucharilla vamos extendiendo uniformemente para obtener una base compacta. Vamos a dejar en el frigorífico para que cristalice. Ahora vamos a preparar una ganache de caramelo. Vamos a llevar a ebullición nata y glucosa. ¡Gracias! Apartamos del fuego y en otra cacerola vamos a hacer un caramelo. Vamos a dejar que el azúcar se derrita lentamente. No vamos a remover, solo movimos el cazo de esta manera. Ahora despacio, añadimos lentamente la nata caliente. Se forma mucho humo, pero es totalmente normal. Vamos a cocinar aproximadamente durante un minuto. Apartamos del fuego y se lo añadimos sobre el chocolate troceado. Mezclamos bien para incorporar. Seguidamente, añadimos sal y mantequilla. Y vamos a integrar la mantequilla con un bastidor de mano. Cubrimos con papel film y vamos a reservar en el frigorífico hasta que se enfríe totalmente. Usando una manga pastelera, hacemos unos bastones largos en el centro, encima del curgiente. Y vamos a reservar nuevamente en el frigorífico. Ahora preparamos una ganache clásica de chocolate negro. En una cacerola, hervimos nata y azúcar invertido. Ya tenemos el chocolate troceado aquí al lado. Apartamos del fuego y vertimos el líquido sobre el chocolate. Dejamos unos segundos. Y mezclamos muy bien para que se funda totalmente. A continuación, mantequilla. Y la incorporamos, como antes, con un batidor de mano. Cuando la ganache esté a unos 35 grados, la metimos en una manga pastelera y rellenamos las cavidades del molde hasta el borde. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a guardar unos 10 minutos en el frigorífico para que endurezca un poco. Y después vamos a colocar una capa de perlas crujientes de chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. 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 Ahora lo que haremos es congelar totalmente para después poder desmoldar fácilmente. Preparamos una cobertura con chocolate y aceite vegetal Desmoldamos las barritas totalmente congeladas Y cuando tengamos la cobertura a unos 35 grados Cubrimos cada barrita Si usamos una manga pastelera es mucho más fácil Dejamos que la cobertura cristalice Y después, mirad, deletimos un poco de chocolate blanco Dulce Blonde o Sheffield Cadamel y decoramos así ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de consumir, dejaremos descongelar totalmente Para que el caramelo y la ganache estén totalmente cremosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!